Somos la cuarta universidad más antigua del país y la segunda en la región. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso lleva 85 años impartiendo educación de calidad y formando profesionales integrales. Como Universidad Católica estamos comprometidos con los valores y principios que configuran nuestro sello valórico. En la PUCB nos encontramos con compañeros de todo Chile y conocemos realidades muy distintas. Lo cual hace que las experiencias vividas en la sala de clases, en grupos de trabajo y en la misma universidad sean bastante importantes y enriquecedoras. En el fondo nos sentimos parte de un todo que cuide y respeta las diferencias que cada persona tiene. Somos una institución heterogénea que a través de nueve facultades abarca una amplia variedad que va desde las artes, las humanidades y la ingeniería, pasando por las ciencias básicas, la educación y los estudios teológicos. La sociedad exige docencia universitaria de calidad y producción de conocimiento e innovación. Con la destacada trayectoria de los académicos, los estudiantes acceden a conocimientos de altos estándares en las distintas disciplinas. Por más de 15 años la PUCB ha estado preocupada y trabajando activamente en el aseguramiento de la calidad de la formación académica. Esto significa que nuestros futuros estudiantes y nuestros estudiantes en la actualidad reciben no solamente una formación referida al presente, sino que también con miradas integrales y amplitud hacia el futuro. Es un valor muy importante para todos nosotros los académicos el pertenecer a una universidad compleja, es decir, una universidad que no está solo preocupada de la docencia de pregrado. Una universidad que se interesa por el posgrado, que tiene un fuerte énfasis en la construcción del conocimiento, en la investigación. En el 2010 alcanzamos una acreditación por seis años, de un máximo en siete. Y formamos parte del selecto grupo de universidades acreditada en sus cinco áreas, pregrado, gestión institucional, investigación, posgrado y vinculación con el medio. Muy ligados a los posgrados y a la investigación, surge la innovación y el emprendimiento, actividades que se desarrollan a través de distintas instancias en la PUCB. La investigación representa la inquietud del ser humano de siempre querer aprender más. De este modo, se genera conocimiento que puede ser de directo beneficio para la sociedad. A través de la investigación, por un lado nos mantenemos activos y actualizados en nuestro conocimiento, y por otro lado, algo muy importante es que podemos darle a nuestros estudiantes una docencia actualizada y viva, que de alguna manera refleje nuestro conocimiento en la disciplina. Aproximadamente mil estudiantes viajan cada año desde y hacia el extranjero, gracias a los programas internacionales de intercambio. Los jóvenes extranjeros vienen de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Australia y Japón, quienes además de cursar materias relacionadas a sus diversas áreas, también buscan perfeccionar el español y conocer Chile. Me gusta mucho la PUCB. Los profesores y los estudiantes son súper amables y me han dado una experiencia muy buena acá. El escenario natural que te ofrece la unión entre los cerros y el mar, hacen de esto uno de los elementos para que esta sea una zona ideal para el aprendizaje como para la enseñanza. Los estudiantes PUCB tienen la posibilidad de cursar parte de su carrera en reconocidas universidades extranjeras. Tienen 500 destinos en todo el mundo para realizar intercambio. Como apoyo, la universidad destina importantes recursos para otorgar becas de movilidad. Nuestra universidad se vincula con la sociedad a través de dos pilares fundamentales, la asistencia técnica y la extensión académica. Ambos pilares permiten el flujo de nuestra universidad hacia el sector público o hacia el sector privado. En esto de la cooperación técnica, las empresas tienen que aceptar nuestro conocimiento que se hace en el aula y eso hace perfectamente que entonces nuestros estudiantes se puedan empapar de esta experiencia. Una de las dimensiones de mayor tradición en la vida universitaria está dada por la extensión cultural. Esta permite el acceso liberado a una variada programación que considera conciertos clásicos y de vanguardia, ciclos de cine y exposiciones, constituyendo una parte importante de la oferta cultural de la región de Valparaíso. El deporte es uno de los ámbitos en los que nos destacamos a nivel nacional. Nuestras selecciones participan cada año en torneos y campeonatos regionales y nacionales, donde han obtenido importantes éxitos deportivos. La excelente acreditación de la universidad es un respaldo para nosotros, ya que podemos acceder a todos los beneficios que requieren que la universidad y la carrera estén acreditadas. Hay muchos apoyos para el estudiante que denotan una real preocupación por él y la persona que hay detrás. En la última década fuimos una de las universidades del país que más recursos propios invirtió para garantizar el ingreso y la permanencia de los jóvenes meritorios con una situación deficitaria, quedando en evidencia la fuerte vocación pública de la institución. Hemos hecho una fuerte inversión para construir y generar los espacios más adecuados para que los alumnos puedan desarrollarse libremente y con las mejores condiciones posibles. El moderno Campus Curauma cuenta con instalaciones de vanguardia, emplazadas entre áreas verdes y grandes extensiones disponibles para los alumnos. Actualmente se encuentran en construcción dos nuevos edificios. Ser profesor de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso es una tarea de enorme responsabilidad. Un profesor más que formar profesionales, forma persona. Una de las restricciones más grandes que he tenido es encontrarme con profesionales que después recuerdan más bien la formación valórica que esta universidad les ha dado a través de sus profesores. Tanto más importante que transmitir conocimiento es transmitir experiencias, transmitir virtudes, transmitir ejemplos, transmitir como suele decirse también valores. Por lo tanto ahí uno tiene de alguna manera un cierto capital que simplemente luego lo que uno hace es trabajar con preguntas, con inquietudes, despertar un entusiasmo por la ciencia, un entusiasmo por hacerse preguntas sobre el mundo en que vive. Así mismo para que exista enseñanza-aprendizaje se necesita una relación horizontal, de confianza, de transparencia y de afecto. Por eso creo que no hay labor más grata que ser profesor de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Gracias. 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 Gracias.